El Carta del Cauca Mucho he sufrido para olvidarte Muchas lágrimas, yo por ti lloré Esperé por ti, no regresaste Fui a buscarte, mas nunca te encontré Busco olvidarte, para no sufrir Pero pasa el tiempo, solo pienso en ti Busco olvidarte, para no llorar Pero pasa el tiempo, te quiero mas y mas William Fernando Díaz, tu grupo por siempre Y para siempre Busco olvidarte, para no llorar Busco olvidarte, para no llorar Mucho he sufrido para olvidarte Muchas lágrimas, yo por ti lloré Esperé por ti, no regresaste Fui a buscarte, mas nunca te encontré Busco olvidarte, para no sufrir Pero pasa el tiempo, solo pienso en ti Busco olvidarte, para no llorar Pero pasa el tiempo, te quiero mas y mas Busco olvidarte, para no llorar Y ser producciones Busco olvidarte, para no sufrir Pero pasa el tiempo, solo pienso en ti Busco olvidarte, para no llorar Busco olvidarte, para no llorar Pero pasa el tiempo, te quiero mas y mas Busco olvidarte, para no llorar Gracias por ver el video Gracias por ver el video